A ti que esta? Bien! Bien! Siento! A la puerta de palo! Don Quero! Don Quero! Oye! Oye! Vamos a levantar! Vamos a levantar! ¡Mario! Paz! ¿De acuerdo? La puerta de palo para... ¿Que ahora? ¿Que ahora? Para la luna de palo! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Hmm! ¡Muchas! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Más chica que vivo, con sueltas, falta, falta y contigo es tan sobre él. Cuando lo llevo yo me pido, Más chica que vivo, con sueltas. Manas tiras de calcón, sueltas, tiras como si me veste yo. Más chica que vivo, con sueltas. Para nadie si se le ofrece Aunque no llegué Porque la lluvia que viene Para nadie femenino Weez, Nah, Weez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!